Música Tercero, hilo del centro Johan Hegel Tercero, presentación de directivos y docentes Cuarto, palabras del rector general Carlos Abogal Quinto, palabras de nuestro director general Luis Potenzario Andrés Salazar Sexto, palabras del director de la sede Diego Henao Profesor Diego Henao, perdón Séptimo, palabras de un alumno de la sede Johan Hegel Octavo, entrega de diplomas y misiones Noveno, juramento a cargo de profesor Director Carlos Abogal Samaya Y décimo, marcha final Segundo, hilo nacional de la República de Colombia Nos podemos ver qué? Música 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 Himno del centro Johan Hegel ¿Qué es la voz? ¿Sabos? El promisorio humano consiente Su previsión sobre toda la existencia A nosotros, la farsa Nuestra imagen, un mundo más humano Fue presente en nuestra gestión Pasiones, vidas, fuerantes y de paz Desarrollamos una invención Y lo que ofrecemos siempre serenos De inicio y humanistas de corazón Pensamos, sentimos y actuamos Con fuerza en una sola dirección El desamor libero, la práctica social Integrados en nuestra educación Es nuestra gloria de despertar de la conciencia Es nuestro orgullo transformar la realidad Es nuestra fuerza el sentido trascendente Y el planeta en el león es nuestra bastión De los humanos somos un escuadrón Y caminados al comparte dirigido Lo escribiendo mayonetas del amor Y contra el sufrimiento y el dolor Hacia vez varias fuentes y directas Estarrollamos con intención Y como te ofrecemos De inicio y humanistas de corazón En el león es nuestra gloria de despertar de la conciencia Y como te ofrecemos En el león es nuestra gloria de despertar de la conciencia A continuación, palabras del rector general Doctor Carlos Abacán Tamás Nosotros somos de pie en el grabado Damos media vuelta mirando a nuestros familiares Déjame un aplauso a este gran diente que le da a mano Damos media vuelta y la verdad la vida y la economía donde yo soy docente desde 1986 trabajos en la universidad como profesor los están esperando estudiando psicología o de hecho o contaduría biología música también hay unos convenios con otras instituciones para aquellos que les gusta la enfermería y otras carreras de trabajo también con el copetróleo en eso va a haber mucho trabajo con la explotación del petróleo con el copetróleo también ustedes pueden preparar como técnicos y además asegurar un trabajo allí como director del centro de los anteprema les confirmo que el título que van a recibir ustedes es igual al que entrena cualquiera de los colegios de Colombia aprobado por la Secretaría de Educación de Bogotá desde 1999 son muchos los que han graduado y que han ingresado a la universidad la universidad señores les sirve mucho para que hagan ejercicio a ese órgano que se llama el cerebro el cerebro el cerebro es un órgano que tiene más de cien mil neuronas y cada neurona responde a un incentivo el cerebro cuando comenzamos a pensar las neuronas comienzan a odiar pensar es un baile de neuronas aquellos que no les gusta pensar las neuronas se van afermazando como un tumor y se van volviendo a ternos claro las neuronas pegadas miren ustedes que hay necesidad de tener ejercicio a ese órgano órgano que no se utiliza se desarrolla y el órgano que se utiliza se desarrolla todo inclusive lo que están pensando todos los órganos hay que utilizarlo y por eso los invito a que utilicen el órgano llamado cerebro yo siempre indico a mis estudiantes a que sean felices a que se rían miren tengan de confianza a un compañero de ustedes que sea chistoso que se rían y desconfianza a esos que son como seres o como amargados eso es lo que le transmite el negativismo no lo destruye no siempre hay que reírse la risa es un remedio contra una enfermedad muy grave que mata que se llama el estrés y el estrés no está en el hogar no está en el trabajo el estrés está dentro de nosotros mismos y tenemos que combatir esa enfermedad y la única es siendo felices los invito a la calidad de vida a hacer lo que les gusta todo háganlo con amor lo que no se hace con amor se sufre para ser dignos hay que hacer todo con ganas y llegar a la universidad solamente hay que tener ganas nada más el dinero lo presta el gobierno lo presta la universidad lo presta muchas entidades e inclusive los que hacen préstamos la bicepec y entran a una universidad pública y tienen un promedio mayor de 4 o 5 no tienen que pagar el préstamo miren que si entran con ganas no hay problema en que si les prestan para vivir es decir para alimentarse y para pagar bien entonces compañeros batilleres los espero en la universidad muchas gracias a la hora es a cargo de nuestro director general respetado el profesor Andrés Alasar Juan compañeros y compañeras muy buenas tardes el proyecto de desarrollo humano que nosotros hemos adelantado hasta el presente nos invita a considerar en suprema relación este hecho en el cual nosotros celebramos con muchos honores en tener gradados tan ilustres como los que tenemos aquí como los que tenemos yo en frente hemos hecho posible uno de los logros más importantes que hemos intencionado desde el momento en el que hicimos parte del centro de Johan Keper y cuando la fundación humanista Erasmo de Rotterdam se halló se unió se fundió con el centro de Johan Keper puso en marcha uno de los proyectos educativos institucionales más importantes de la historia académica y es involucrar dentro de la pedagogía un modelo educativo humanista en el cual se plantea el desarrollo interno del desarrollo personal como una de las prácticas personales individuales en función de la transformación social y ese desarrollo personal tiene que ver con el autoconocimiento que bueno hemos tenido unos esfuerzos en función de este proceso porque conocerse a sí mismo es más importante que cualquier otra cosa como decía el maestro Sócrates pero en función de la transformación social todo lo que aprendamos va a estar dirigido a la transformación social a la ayuda del crónimo porque el arquitecto no puede hacer otra cosa que construir viviendas para su crónimo no puede hacer otra cosa el médico que atender a su crónimo y todo lo que ustedes aprendan va a estar dirigido pensando en su crónimo porque quiero decirles que haciendo un ejercicio mental al cerrar nuestros ojos y meditando si en el momento en el que ustedes abrieron nuevamente sus ojos no hubiera seres humanos todo lo que hacen que les servía de sentir absolutamente todo porque viajando ustedes a Cancún y no encontraron en Cancún ningún ser humano no tener esa belleza como ver a esos seres humanos en la playa en sus vestidos de baño en fin es más casi que hacemos ese viaje por esos otros seres humanos y hoy lo que está expuesto ante nosotros es unos seres humanos que pertenecen a una institución que son la institución enseñando a otros seres humanos que también son la institución entonces lo que hoy reciben no solamente es un título de bachillería o un diploma sino son los conocimientos que ustedes llevarán al campo social para transmitir para difundir para hacer posible ese sueño de humanizar la tierra así que compañeros y compañeras muchas felicitaciones y a donde vayan lleven ese estandarte del humanismo como centro y sujeto de nuestro proyecto social muchas gracias buenas tardes buenas tardes primero quiero saludar a los familiares de los graduandos saludar al señor rector el profesor Carlos Ahogal a a nuestros profesores urbanistas el profesor Andrés Salazar a todos los profesores a todos los que nos acompañan este semestre para que este momento se diera todos los profesores que nos acompañaron que nos ayudaron que estuvieron ahí presentes para hacer de esto una realidad ese sueño que ustedes tenían una realidad quiero también saludarme especialmente a los graduandos me enorgullece bastante poder en este momento estar frente a ustedes dándoles las felicitaciones deseándoles los mejores éxitos de aquí en adelante que este es el primer paso que ustedes han digamos de esa meta que ustedes les están proponiendo que de aquí en adelante tengan muchas metas más y que así como cumplieron estas cumplan las felicitaciones en adelante la verdad no tenía ninguna palabra preparadas pensé toda la semana que les puedo decir a estas personas que con tanto esmero tanto esfuerzo iban cada ocho días a preparar a hacer sus clases a lo mejor decir la verdad no tenía palabras para poder expresar lo importante que están haciendo en este momento ustedes entonces lo único que les deseo desde todo corazón que de aquí en adelante sigan triunfando sigan saliendo adelante y hagan lo mejor de sí para lograrlo gracias gracias a la palabra sacario de la licenciada Cielo María Cielo María del Instituto Técnico Laboral Santa Fe de Bogotá buenas tardes en nombre del Instituto Técnico Laboral Santa Fe de Bogotá recibo en un poste de alcalde y mil felicitaciones por este logro que llegaron a culminar el día de hoy además de eso pues muchas bendiciones y que este no sea como el último el último paso que dan porque este es el primer paso que dan a para iniciar su futuro para iniciar su vida laboral y su vida profesional en montaje es el paso que ustedes tienen ya para seguir adelante para seguir creciendo como seres humanos como personas como personas pues el siguiente es el futuro para sus hijos para sus familiares y tanto tanto el servicio personal para ustedes esto dijo que el Instituto Técnico Laboral Santa Fe de Bogotá ubicado en el 1731 con 14 con Maracas les abre las puertas para que ustedes ingresen allí y hacer su carrera técnica tenemos tres carreras que es criminalística la República de Colombia y en su nombre el centro de la VEG autorizado por la Secretaría de Educación de Santa Fe en Bogotá Distrito Capital según resolución número 2091 del 1 de julio de 1999 con FIEA predio 3 Rivera Barrera Museo de la Ciudad de la Niña el niño de la Universidad de la Ciudad 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 입 por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes a nivel de educación media vocacional según los planos y los programas directos. Claudia Rocío Talero Sierra. Germán Alfonso Sánchez Friante. Olga Mayuri Barrera Ayaz. Johan Snagel Pobre Daza. Guerrero Triana Lucero. Leonor Reyes Acevedo. Inés Adriana Silva Quinjacá. María Arleín Ramos González. Valdez Arreón Sanraguera. Isabel Tejía. Daniel Sáenz Guaya. Luis Fernando Rodríguez Sánchez. Inés Adriana Pastrán Fontánchez. Inés Adriana Pastrán Fontánchez. Luz Marley Reyes Ramos. Luz Marley Reyes Ramos. David Octavio Barriga Bernal. Héctor Fabián Arias Santamaría. Olga Mireya Arias Parra. Luz Marley Reyes. Allí esta bien, mi amor, pero... Nubia Jalé Aldina Salinas. Señor, señor, hey, 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 hey. Wendy Giovanni Aldis de Avila. Cristian Camilo Agosta Martínez Alexi Johanna Vergara Arda Mauricio Arresto Urbina Vargas María Paola Torres Ortiz Danilis de la Candelaria Javier Espada Wendy Catherine Ruiz López Jennifer Alexandra Sánchez-Pistira Reyvi Johanna Sánchez-Carrón Sarafesilla Rey 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 Villanet Duarte Liqueira Luis Guillén Díaz-Carrón Marta Isabel Díaz-Carrón Marley Luis Teresa de Anda Rosales William Aleksandr Kolminales Pasachová Jamie Jardes-Blade Trenes-Moraz Javier Chávez-Lobarete Amneris Centeno Carranza Andripaola Castro Acosta José Camilo Castillo Nicán Luis Antonio Cárdenas Álvarez Luis Antonio Cárdenas Álvarez Amigo Andrés Cancelado Pérez Matasir Rey Camelos Díaz-Moraz José Camilo Cárdenas Álvarez Juan Jairo Cabrera Juan Jairo Cabrera Juan Jairo Cabrera Juan J Direо Bónguez Juan Jvidarゴorgue Juan Jirani Bónguez Juan Jirani Bónguez Juan Jirani Bónguez Juan Jirani Bónguez María Cristina Abril Señorita, vamos a traer adelante Quiero la regla de María María Sánchez González Ángela María Averroja Alíger Achón Cervillaméle Aidao, mis hostis Araceli Muñoz Osorio Miseriano Peso Coel María Arueni Raúl González María Camila Laverfe Gováquez Geli Joana Hernández Fabra José Jodíano Laverfe Catoze Otero Hernández Esteban Cereza Sebastián Mauricio Hernández Céspedes Francisco Javier Abulema Bojas Buena Piquillo Buena Piquillo Y hay un Ascanio Sánchez ¡Bravo! 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 Cananza Alveraes Deiner ¡Bravo! 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 Mariana María García Arevalo María Paula Podero Durán María Isabel Escobar Pitero Emalicet Parra Martínez Mariana Collazo Fajas Nicolás Parada Pitero Valbuena Duarte Gubegal Ricardo Andrés Caixiano Maténez Salta Patricia Quevede Oscar Ramírez Ávila Camilo Trens García López Sándo Pertogo Santrano Martí Grillo Velázquez Fericelli Salazar González Mariana Otrea Salazar González María Soberá Con un licenciado Si alguna de las siguientes personas no han recibido su diploma de grado, por favor acercarse al podio bescrito. Vázquez Leiva y Andrea, María Paula Borrero-Durrana, Ken Giovanna Hernández Paula, María Camina D'Aberteo Gordo, María Cristina Abril, Sánchez González Carles Díaz, Olga Miguel de Arigas Párez, Wendy Caterin Ruiz López, Jamie Jardín Cleves Mora, y Joan Estrella Córdenas. En la recuerda a los trabajadores que deben reclamar sus estolas en la sede de la carrera 16, número 61, 41, lo mismo que nombrar el acta de grado allí. Le ruego a los padres, de familia y a los familiares, nos ubiquemos en la parte exterior que vamos a realizar el juramento, a cargo de nuestro director de la carrera, el doctor Carlos Sabobal-Samaña. Por favor, ubicarnos en la parte de atrás. Tiene la palabra el doctor Carlos Sabobal-Samaña para iniciar el juramento con esta reviviente de grado. Ponemos el pie, por lo menos le damos. Van a levantar la mano derecha. Van a levantar la institución de la institución. Sí, 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 sí. Una y tan seriós ante la patria y ante el centro de Johan Gézler, llevar siempre en alto el nombre de la institución. Sí, sí, sí. Si las filas hicieron, señor y la patria o la pedida, o titular y ella o los condenes. Ahora van a colocar sobre la silla el diploma. Toma su alabana derecha el plato. Toma el plato. Suavemente. A la cuenta de tres, ustedes van a gritar duro. Viva el humanismo y lanzan el guapo hacia arriba. A la una, a la dos y a la tres. Un aplauso. Un aplauso.